En este video vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción que se encuentra en tareasplus.com Observemos que tenemos entonces las siguientes ecuaciones 8x más 11y igual a menos 14 y 3x menos 5y igual a menos 34 las cuales representan un sistema de ecuaciones 2x2 con dos incógnitas x y y Entonces para poder utilizar este método debemos recordar la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta Si nosotros tenemos entonces que A es igual a B entonces A por C es igual a B por C y si multiplicamos al lado y lado de una igualdad por una misma cantidad obtenemos una nueva igualdad y si tenemos que C es igual a D y obviamente que A es igual a B entonces A más C va a ser igual a B más D y A menos C va a ser igual a B menos D Ahora que recordamos entonces la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta vamos a ver para qué nos sirve esto para solucionar un sistema de ecuaciones Recordemos entonces que lo que nos dice el método de reducción es que busquemos reducir una incógnita Si nosotros entonces queremos reducir en este caso la y tendríamos que observar por cuánto tenemos que multiplicar 11y para que tengamos 5y pero no vamos a pensar en eso, podríamos hacerlo con fracciones pero hay una forma mucho más fácil que la siguiente vamos a multiplicar a la primera ecuación entonces antes de esto vamos a nombrar esta como nuestra primera ecuación y esta va a ser nuestra segunda ecuación entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 11 y luego vamos a sumar estas dos nuevas igualdades entonces ahora la pregunta sería ¿y por qué podrían sumarse entonces estas dos igualdades? por la ley uniforme porque si a es igual a b y c es igual a d entonces yo tengo que a más c va a ser igual a b más d entonces vamos a multiplicar entonces este 5 por todos los términos de esta primera ecuación tendríamos 8x por 5 multiplicamos coeficientes 8 por 5, 40 y la x la colocamos tal cual como está más 11y por 5 es igual a 11 por 5, 55 colocamos la y tal cual como está igual a menos por más da menos 14 por 5 es igual a 70 y ahora vamos a multiplicar esta segunda ecuación por 11 entonces tendríamos 3x por 11 es igual a 33x menos 5y por 11, 5 por 11 es 55 y la y la colocamos tal cual como está igual a menos 34 por 11 que es igual a menos 374 entonces vamos entonces a sumar este par de ecuaciones para poder reducir entonces el 55y perdón la variable y entonces tendríamos 40x más 33x es igual a 73x y ahora observemos que tanto el más 55y como el menos 55y se nos reduce nos queda igual a 0 y esto va a ser igual a menos 70 menos 374 es igual a menos 444 entonces para despejar la x nos quedaría finalmente que x va a ser igual a menos 444 dividido entre 73 observemos que como el 73 está multiplicando a la variable x lo pasamos al otro lado a dividir y por último ya habiendo obtenido el valor del incógnito que acabamos de despejar en este caso la x vamos a hallar el valor de la y sustituyendo este valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones dadas entonces lo podríamos sustituir tranquilamente en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2 para hallar el valor de y en este caso vamos a sustituirlo en la ecuación número 1 entonces tendríamos 8 que multiplica a x pero recordemos que x es igual a menos menos 444 dividido entre ese 33 más 11y igual a menos 14 entonces tenemos vamos a multiplicar más por menos da menos 8 por 444 es igual a 3552 sobre 73 más 11y igual a menos 14 entonces vamos a dejar la variable con la y a un lado perdón los términos con la variable y a un lado y los términos independientes al otro lado de la igualdad entonces nos quedaría 11y igual a menos 14 más 3552 dividido entre 73 observemos que como este término estaba restando a este lado de la igualdad lo pasamos a sumar al otro lado de la igualdad entonces tendríamos que esto va a ser igual a 11y igual el mínimo común múltiplo entre 73 y 1 recordemos que este menos 14 entonces lo convertimos en fraccionario colocándole un 1 debajo ahora sí el mínimo común múltiplo entre 1 y 73 es igual a 73 entonces tenemos que 73 dividido 1 a 73 por menos 14 es igual a menos 1022 más 73 dividido 73 es igual a 1 por 3552 es igual a 3552 vamos a continuar por este lado entonces tendríamos que 11y va a ser igual a 1022 más 3552 es igual a 2530 dividido entre 73 entonces tenemos que esto va a ser igual ahora para despejar completamente la y como el 11 está multiplicando esta variable vamos a pasarlo entonces a dividir al otro lado entonces tendríamos y va a ser igual a 2530 dividido entre 11 que multiplica 73 observemos que como el 11 pasa a dividir a este lado pasa entonces a multiplicar este 73 entonces tendríamos que y va a ser igual a 2530 dividido entre 11 por 73 es igual a 803 y si simplificamos aún más esta fracción quedaría de la siguiente forma ambos términos tienen 11ava entonces tenemos 11ava de 2530 es igual a 230 y 11ava de 803 es igual a 73 entonces tenemos que y va a ser igual a 230 sobre 73 y ahora teniendo el valor de x y teniendo el valor de y si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones vamos a obtener una igualdad entonces sustituimos a x y a y en la ecuación número 2 y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 34 para que la igualdad se cumpla vamos a probarlo entonces tendríamos 3 por x pero ya sabemos que x es igual a menos 444 dividido entre 73 menos 5 por y pero y es igual a 230 sobre 73 entonces vamos a multiplicar más por menos da menos 3 por 444 es igual a 1332 dividido entre 73 y menos por más da menos 5 por 230 es igual a 1150 dividido entre 73 y como estamos operando fracciones homogéneas colocamos entonces el mismo denominador y en este caso como los numeradores tienen signos iguales menos y menos lo sumamos entonces tendríamos menos 1332 menos 1150 es igual a menos 2482 y si efectuamos esta división entre menos 2482 dividido 73 es igual a menos 34 observamos entonces que al sustituir tanto x como y en la ecuación número 2 y realizar las operaciones respectivas nos dio como resultado menos 34 que es este mismo menos 34 o sea que la igualdad se cumple y lo mismo ocurrirá si sustituimos a x y y en la primera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 14 para que la igualdad se cumpla los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción 2x2 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 3x2